Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. También me gustaría pediros disculpas a muchos de vosotros que había estado día sí y día también preguntándome cómo iba la negociación de los presupuestos y no podía adelantar nada, porque creo que lo mejor para la negociación pueda llevarla con discreción. Hoy os hemos convocado en esta rueda de prensa para anunciaros que el Grupo Parlamentario Socialista vamos a votar a favor de los presupuestos para el año 2022. Unos presupuestos que no son los nuestros, pero los socialistas siempre anteponemos el interés general ante cualquier otra consideración, apelando siempre a la responsabilidad. Una responsabilidad basada en la lealtad a Ceuta y a los ceutíes, porque entendemos que es tiempo de sumar y no de restar y que es tiempo de desbloquear y no de bloquear. Por tanto, una vez más, los socialistas vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad. Eso sí, lo vamos a hacer porque los presupuestos van acondicionados a una parte de ellos, para que una parte de ellos sean solidarios y para las personas. Pensamos que Ceuta no se puede permitir el lujo de dejar de pasar el tren de los fondos que desde el Gobierno que preside Pedro Sánchez y desde la Unión Europea están llegando y los que quedan por llegar. Es por ello que nuestra ciudad necesita hoy más que nunca contar con unos presupuestos, unos presupuestos para intentar reducir las desigualdades que existen en nuestra ciudad y los socialistas en estos presupuestos para el año 2022 hemos aportado nuestro granito de arena para que así sea. Tengo que decir que el voto a favor ha sido fruto del trabajo y del diálogo de muchas reuniones y de esas muchas reuniones hemos conseguido que el Gobierno local acepte que las cuentas para el próximo año contemplen un total de trece partidas del Grupo Parlamentario Socialista, además del incremento dotacional de otras ocho que ya estaban en los presupuestos del año pasado. En las nuevas partidas incluidas por el Grupo Parlamentario Socialista tienen como objetivo la mejora del estado de barriada, el servicio al ciudadano, la educación, la asistencia social, el medio ambiente, la movilidad y la dotación de material y vehículos para la policía local y bomberos. Os voy a dar algunos detalles más a continuación. En el ámbito de educación hemos aumentado la partida de gratuidad de los libros de enseñanza obligatoria en 600.000 euros. Consideramos que 1.200.000 euros, que era lo que había este año, que había este año en 2021, es insuficiente. Y lo es porque todos los años estamos teniendo numerosas quejas de los padres y madres de que sus hijos no están recibiendo la totalidad de los libros que deben de recibir para terminar el curso. Por tanto, aumentándole estos 600.000 euros, la partida para el año 2022 será de 1.800.000 euros. Creemos que con esa cantidad va a haber libros suficientes para todos los niños. Niños desde tres años hasta cuarto de la ESO que recibirán los libros gratis, independientemente de la renta que tenga cada familia. Quiero volver a insistir, voy a volver a repetirlo, libros gratuitos de tres años hasta cuarto de la ESO. Pero los libros, la totalidad de los libros, no como se estaba haciendo hasta ahora, que había veces que se le daba dos o tres libros solamente a cada niño porque había escasez de los mismos. En este mismo ámbito de educación hemos incrementado la partida que hay para el mantenimiento de los centros escolares. Había una partida de 250.000 euros. Creemos que es insuficiente porque también hemos tenido numerosas quejas en este aspecto. Los colegios están teniendo muchísimas carencias, muchísimas deficiencias de mantenimiento y no se está llegando con esos 250.000 euros anuales que se le inyectaba a esta partida. Y los socialistas, el Partido Socialista, hemos incrementado esta partida en 750.000 euros. Para el año 2022, los colegios, la partida de mantenimiento para los centros escolares tendrán un millón de euros. Y hablando de mantenimiento, también hemos mejorado la partida de los mantenimientos de los cementerios, que actualmente estaban en 100.000 euros. La hemos incrementado en 150.000 euros y la partida para 2022 será de 250.000 euros. La recuperación de la antigua cárcel de mujeres, que llevamos tiempo también queriéndolo hacer. Había una partida el año pasado de 80.000 euros para intentar hacer el estudio del proyecto y se ha incrementado en este año en 110.000 euros más, en lo que se pone 200.000 euros. Luego, una de las partidas también que hemos considerado que se debería de incrementar es la del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos actualmente tenía 120.000 euros anuales y gracias a nuestro esfuerzo y a nuestra negociación, pues se le ha incrementado 80.000 euros más y para el 2022 serán 200.000 euros los que perciban el Banco de Alimentos y de esta manera se podrá llegar a muchas más familias. Sobre las partidas nuevas, tengo que decir que hemos incluido los presupuestos que superan los 9 millones de euros, destacando las destinadas a las mejoras de barriadas. En el ámbito de barriadas son 2 millones y medio de euros los destinados a las actuaciones en el saneamiento y abastecimiento de distintas barriadas. 3 millones de euros para el arreglo de la fachada de la barriada de Príncipe Felipe, que habrí podés ver que en estos días atrás y todos estos meses venimos reclamando porque se están desprendiendo todas las cornizas y le hace falta un arreglo urgentemente a toda la fachada. Por tanto, hay 3 millones y medio de euros para que el 2022 eso sea una realidad y esas fachadas sean arregladas. También en el ámbito de barriadas se han incrementado 700.000 euros para el inicio de un aparcamiento a la barriada de Santiago Apostol. No sé si la conocéis, como también como la barriada del Hospital Militar, una barriada que carece muchísimo de aparcamiento y hemos considerado también que se debe de hacer un aparcamiento nuevo allí y para comenzar la obra, pues comenzará en 2022 con 700.000 euros. Luego hay un millón de euros también, que hemos conseguido un millón de euros para la ampliación del aparcamiento de la barriada del Poblado Regulares, un aparcamiento que está en la parte trasera, que es muy pequeñito y los vecinos y vecinas demandan un aparcamiento más amplio. Y bueno, en esta ocasión podemos meter un millón de euros para que este aparcamiento se construya con mucha más amplitud. Un millón 700 también para una obra de mejoras en el Príncipe Alfonso. Y luego, por último, en el ámbito de barriada 500.000 euros para la barriada del Sarchal. En el ámbito de medio ambiente, hemos incorporado 380.000 euros para instalaciones de autoconsumo eléctrico y para el despliegue de cargadores eléctricos. Tengo que decir que esta medida es una apuesta clara por el medio ambiente. Hay 200.000 euros también, una partida de 200.000 euros que hemos implantado para la compra de vehículos eléctricos para el parque móvil de la ciudad, porque consideramos que la flota actual hay algunos vehículos que son muy antiguos y hace falta renovarlas. Pero también es clara la apuesta que hemos hecho el Partido Socialista en estos presupuestos para la mejora de los cuerpos de la Policía Local y Bomberos, que van a contar con una nueva partida de 800.000 euros para la adquisición de vehículos y mejoras de instalaciones, como el gimnasio del Parque de Bomberos, que verdaderamente es una barbaridad como está y en el estado que se encuentra aquello. Y espero que en 2022 puedan tener un gimnasio nuevo con esta partida que se ha incorporado también. Y luego, por último, en la parte social. En el apartado social, los socialistas hemos conseguido que se contemple una partida de 700.000 euros para el ingreso mínimo de inserción social, que ya sabemos que el año pasado se vio mervado y la partida se quedó en 50.000 euros, y le hemos sumado 650.000 euros y la totalidad para el 2022 serán de 700.000 euros. Se ha ampliado la partida también del programa de alojamiento alternativo en 600.000 euros, que actualmente estaba en 400 y para 2022 tendremos un millón de euros para esas personas que están siempre en riesgo de exclusión social. Se destinan también, hemos conseguido que se destinen dos viviendas de Serrano Oribe para las víctimas de violencia de género, que actualmente parece ser que cuando había algún problema se estaban quedando en una pensión y consideramos que esas dos viviendas hacían falta para que estas personas no tuvieran que acudir a una pensión a la hora de alojarse. Hemos incrementado también la partida de plena inclusión en 250.000 euros para la construcción de una residencia tutelada, porque una de las últimas visitas que hicimos allí a este centro, así nos lo indicaban los profesores y la directora del centro, de que había muchísimos niños que necesitaban ser atendidos 24 horas y que sus padres no podían hacerlo y que se necesitaba una pequeña residencia, por lo menos con ocho o con diez habitaciones, para intentar tutelar a estos niños y darle la mayor atención posible. También 80.000 euros destinados a campañas de colectivos como la LGTBI y la soledad no deseada. Y, por último, una notable importancia en esta nueva partida de un millón de euros para un programa de orientación laboral, estudios socioeconómicos e integración social. A todo esto hay que sumarle las partidas contempladas para Ceuta, los presupuestos generales del Estado, donde Ceuta va a ser beneficiada con un 30% más que en el año 2021, los presupuestos generales más sociales de la historia. Bueno, una vez nombradas todas estas partidas, que hemos conseguido la negociación de los presupuestos, tengo que decir que en la misma negociación hemos acordado de crear una comisión de control donde participará varios miembros de cada grupo para que, con el fin de que se cumpla con todo lo acordado en esta negociación, nosotros tenemos claro una cosa y es que Ceuta tiene que dejar de avanzar a dos velocidades donde existen riquezas para una zona y miserias para la otra. Pero también tenemos claro que en estos momentos no hay excusa para justificar y desatenderse de este esfuerzo necesario y mucho menos oponerse. Las aportaciones de nuestro grupo parlamentario hacen de estos presupuestos unos presupuestos más sociales, con la única intención de dar más cobertura a los colectivos más vulnerables que ahora más que nunca necesitan de las instituciones públicas. Como he dicho al comenzar mi intervención, reconocemos que no son nuestros presupuestos, pero las circunstancias actuales requieren unidad, responsabilidad y estabilidad para Ceuta. Y para eso estamos los socialistas aquí. El Partido Socialista no queremos ser un obstáculo para los Ceutis, no queremos bloquear nuestra ciudad, porque decirnos a los presupuestos en unos momentos tan delicados como los que estamos pasando tiene consecuencias. Queremos que vengan los fondos de recuperación y resiliencia y que se puedan hacer uso de los mismos y por supuesto nosotros es partícipe de ello. Queremos que los funcionarios cobren la subida salarial que el Estado la ha hecho para el 2022 de un 2% y muchas otras cosas más que con nuestro no, no saldrían adelante y se bloquearían. Y como he dicho antes, el Partido Socialista no estamos aquí para bloquear nada, sino todo lo contrario, para empujar el carro e intentar que nuestra ciudad avance. Y bueno, por último, tengo que decir que nuestro compañero Pedro Sánchez garantiza una vez más el bienestar social de los Ceutis y como no puede ser de otra manera, los socialistas Ceutis nos sentimos partícipes de ese logro de bienestar y es de ahí la necesidad de implantar esas medidas de política social en estos presupuestos para el 2022, para intentar que nadie se quede atrás. Y bueno, una vez dicho esto, pues me pongo a vuestra disposición por si queréis hacerme alguna pregunta. Buenas tardes, nos gustaría preguntarle. Dice que son, perdón, 13 propuestas del Partido Socialista y ocho incrementos, ¿no?, que se realizan en partidas que estaban. ¿El montante total de todas las propuestas que realiza el Partido Socialista para que se incluyan en los presupuestos? ¿Cuáles? Y también me gustaría saber, aunque no sea de manera exacta, pues de dónde sale ese dinero, ¿no? ¿Cómo se ha reorientado el presupuesto? ¿A qué partida se ha eliminado alguna cuantía para incluir en otras? Gracias. Mire usted, el montante total no le puedo dar el dato ahora mismo. Si quiere, después, cuando terminemos, lo miramos y le facilito el dato. No lo tengo para dárselo. Y sobre dónde ha salido, dónde no ha salido, yo creo que eso tampoco ha sido trabajo nuestro. En las negociaciones es cosa del Gobierno. De ello, sacarla de un lado, sacarla del otro. Nosotros en la negociación hemos exigido una serie de medidas que son las que se han implantado de dónde salgan o dónde salgan. Sinceramente, no lo sabemos, porque eso es cosa del Gobierno. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA ¿Qué tal, señor Gutiérrez? Me gustaría preguntarle de las propuestas que llevabais vosotros en la negociación, ¿qué no ha salido? Pues mira, Miguel Ángel, de las propuestas que hemos llevado han salido todas las propuestas, lo único que a lo mejor en algunas, pues se ha tenido que…, la cantidad económica se ha tenido que reducido un poquito. Una vez sí que es verdad que una de las que nosotros queríamos que saliera y la negociación no se ha conseguido ha sido los libros gratis para bachiller. Pero sí que es verdad que también suponía una cantidad muy elevada de dinero. Y bueno, pues veremos si en 2023 podremos hacerlo o no, si Dios quiere. Pero el Partido Socialista apostamos porque los libros se han gratis desde tres años hasta final del bachiller. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Me gustaría conocer si ha sido una negociación difícil, si se ha visto en algún momento que no iba a llegarse a buen puerto. Me gustaría conocer sus impresiones. Bueno, en todo momento ha habido buena voluntad por ambas partes. Como todas las negociaciones, las negociaciones no son fáciles, ¿no? Hay veces que uno tiene que ceder y hay veces que el otro es el que tiene que ceder. Pero sí que es verdad que, bueno, como he dicho antes, con buena voluntad todo sale adelante y queriendo se negocia y queriendo se llega a un acuerdo. Es verdad que ha habido momentos de bastante tirantés entre los dos grupos. Pero bueno, gracias a Dios pues estamos aquí, que hemos llegado a un acuerdo e inicialmente vamos a apoyar los presupuestos en el próximo pleno, que será la aprobación inicial de los presupuestos. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Si esta negociación se produce el próximo año, de cara a 2023, que será año electoral, ¿se conseguirá también ese acuerdo? ¿Usted lo hubiera visto posible, ese acuerdo entre los dos partidos? SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Pues no lo sé. No sé lo que puede ocurrir. Evidentemente, conforme se van acercando más las elecciones, seguramente la cuerda estará más tensa. Pero tengo que decirle, como le he dicho antes, que con buena voluntad y por el bien de Ceuta y de Ceutí, tenemos que quitarnos la chaqueta muchas veces de la sigla y ponérnosla del ciudadano, porque aquí estamos para mirar por el bien de Ceuta y los Ceutíes. Y que se le olvide a la gente después muchas veces la sigla ni los egos, ¿no? Los ciudadanos nos han votado para que nosotros trabajemos para ello y para que busquemos un beneficio para Ceuta y los Ceutíes. Y el que no lo entienda así, pues mejor que no esté en política. Y ya le digo, sí que es verdad que cuando se acerquen más las elecciones, evidentemente, la cuerda estará más tensa, como le he dicho. Pero bueno, todavía no hemos llegado a ese momento. Cuando llegue, ya veremos lo que pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!